La Voz de Jesús Con Monseñor Roberto Sipols Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Soy Monseñor Roberto Sipols Y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la Palabra de Dios Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente Te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la Palabra En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Permanezcan en mí Y yo en ustedes Como una rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en el árbol Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vida, ustedes son las ramas El que permanece en mí y yo en él se da fruto abundante Porque sin mí no pueden hacer nada Al que no permanece en mí lo tiran fuera como una rama seca Que la recogen y le echan al fuego y arde Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les dará Palabra del Señor Pueden sentarse Gloria a Dios Yo cuando rezo por ustedes Y tengo que aprender a rezar así por todo el mundo Incluso en los casos más particulares que me cuentan su problema Yo antes pedía sana a este, libera a aquel, arregla el hogar a este Pero Después me di cuenta ¿Quién soy yo para saber cuál es el designio de Dios para cada uno? Y en la convicción de que Dios es bueno Primero Dios es bueno, dígalo ahí Segundo, que Dios es omnipotente ¿Cuál es la segunda? Tercero, Dios me ama Y cuarto, Dios tiene buenos planes para mí Ahora no rezo así Ahora nada más digo, bendícelo Bendícelo Y he descubierto y Dios me va hablando Y cada vez voy entendiendo más Lo importante que es la bendición Dilele al lado, Dios quiere hacer de ti una persona bendita Y una persona que produzca bendición Y Dios eso lo quiere hacer contigo Y eso es algo muy grande Ser una persona de bendición Abraham fue bendecido por Dios Y lo convirtió en una persona de bendición Para todas las naciones Las bendiciones que yo puedo dar Las bendiciones Y esos anillos negros que no brillan Las bendiciones que no me aceptan Que no me piden Dios quiere hacer de ti una persona bendecida Entonces yo necesito buscar permanecer en Cristo Eso se llama vivir en Cristo Dígale al lado No hacer lo que Cristo no haría Por eso yo no sé Quien acuñó esa frase tan buena Pero tan buena que es ¿Qué haría Cristo en mi lugar? En inglés la gente se pone las iniciales Hasta se las tatúan en el cuerpo O se ponen un anillo con eso O una frena para acordarse ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo lo haría Jesús? Y esa es la forma de permanecer en Cristo Dilele al lado Tú eres dueño de tus actos Si tú decides vivir una vida Fuera de Cristo Eso es una vida sin bendición ¿Y qué es bendición? A la gente le encanta Cuando yo especifico las bendiciones Mira, les entra un gozo así Que yo me hago súper atractivo Estoy tratando de no hacerlo Pues si mi bendición es esta Por ejemplo para las muchachas Que te vaya bien Que consigas un novio bien buen mozo Que se parezca a Cheyenne Y que tenga real Bastante real Y que sea más fiel que perro de rancho Y que haga todo lo que tú mandes Y que tenga un GPS en el cerebro Para que tú veas por donde camina Las muchachas ¡Amén! 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 Pero a lo mejor el propósito de Dios Es que esa mujer se quede soltera Porque con su soltería Va a ser un bien enorme Va a ser un instrumento de Dios Que va a llegar hasta no sé dónde Dios la va a llamar un día A predicar en África Y yo estoy pegado ahí Con que la bendición tiene que ser Un pegoste Que le va a impedir Hacer los planes de Dios Esa bendición así No es Pues tenemos que entender esto Yo no lo entendí Hasta que se lo escuché un predicador Y después lo busqué Bien Y lo conocí ¿Qué significa bendición? El otro día le escuché un predicador La expresión en hebreo de bendición ¿Sabe cómo se dice bendición en hebreo? Barak El nombre del presidente de Estados Unidos Barak 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 significa bendición ¿Y qué significa bendición? Repita conmigo Que se cumplan Los buenos deseos De Dios sobre ti Eso es la bendición Que se cumplan los buenos deseos De Dios sobre ti Ahí yo entiendo Que hayan personas que digan No Mi cáncer Mi cáncer fue una bendición de Dios Porque esa persona descubre Que cuando tuvo cáncer Le cambió el corazón A toda la familia Volvieron a la fe Se volvieron a unir Descubrieron capacidades Que no tenían Y al pasar el cáncer Quedaron súper bendecidos Son personas distintas Y el cáncer Que para todos dirían No, el cáncer es una maldición El cáncer fue una bendición Lo que nosotros llamamos desgracias Muchas veces son Bendiciones Que no entendemos En el momento Yo recuerdo Una amiga mía Que se murió Que el tercer hijo Le vino con síndrome de Down Cuando ella parió Su bebito tan lindo Con síndrome de Down Todo el mundo La miraba así como Ay Y resulta que ese niño Se encargó De que ella nunca Supiera lo que era La soledad Pero cuando Todo el mundo se le fue Ella tenía en su casa Un baño de amor diario Un baño de besos Un baño de caricias Un baño de comprensión De admiración La mayor bendición La mayor bendición de su vida Fue su niño Con síndrome de Down Entonces Cuando Dios va a vivir Su propósito El propósito Es bendición A veces la bendición de Dios Es que te bendices Con mucha plata Pero hay mucha gente Que su platal Es su desgracia Es así o no es así Yo recuerdo Que el padre Hernández Chapellín Nos decía Que una vez Le llegó una mujer Llorando Te estoy hablando De hace 40 años Y él le dice Pero que le pasa Tuvimos la desgracia De pegar el 5 y 6 Un cuadro único Ustedes saben lo viejo Lo que era un cuadro Del 5 y 6 El hipódromo La rinconada Si uno pegaba En Venezuela Un cuadro único Del 5 y 6 Se resolvía Eso era como pegar el quino O el triple gordo Perdonando lo presente Este Usted pegaba un cuadro Y la familia De ser Unos Pobres Raspayucas Que no tenían nada Pasaron a ser Un multimillonario Dice Mire en mi casa A veces Nos esforzamos Para poder comer Tres veces al día A veces no era fácil Comer tres veces al día Pero mi esposo ahí Como perro de rancho Mis hijos Hacendosos Trabajadores Todo Nos entró ese Caudal de dinero En la vida Padre Mi marido Ya me dejó Por otra Mis hijos Se han vuelto Unos malandros Tengo dos En la droga Que desgracia Tan grande Fue ese dineral Entonces Si tú tienes fe De que tu padre Tiene buenos planes Para ti Y los tiene Y designios Maravillosos Para ti Ahí es donde Está el paso De fe De decir Padre Yo me pongo En tus manos Bendíceme Padre Y yo por eso Me voy a esforzar Por caminar En Cristo Yo me recubro De ti Jesús Y de ti No me voy a salir Porque yo quiero Tu bendición Y si Y reanalizaré Mi vida Y si en mi vida Hay algo Que Jesús No hubiera hecho Yo no lo voy a hacer Y al del lado Jesús tiene que ser Tu norma Y tu ley Jesucristo Jesucristo No haría eso Yo no lo hago Por ejemplo Hoy Estoy haciendo Una novena De un santo Maravilloso Santo Brasileiro Fray Antonio Galvao San Antonio Galvao Es un santo Franciscano Y él dice La maledicencia Diga el de la maledicencia Es hablar de los demás malos La maledicencia Es como un ácido Que corroe las vidas Así como el ácido Echa a perder el hierro Bueno La maledicencia En todas sus expresiones Destruye el alma Aleja la bendición De Dios Acaba con las familias Destruye las iglesias Le quita la alegría A los demás Destruye las amistades Y te destruye A ti mismo Y por eso San Antonio Galvao Dice yo le suplico Yo le suplico Por las entrañas De Cristo Que si no es muy necesario Nunca digan Malgo malo De otro Naguara Bendecir También es bien Hablar Bendecir Es bien Hablar Dígalo ahí Bendecir Es bien Hablar Entonces Antonio Galvao Dice Cuida mucho De ese santo silencio El silencio De lo malo De los demás Pues el santo silencio Te resguarda a ti Y resguarda a los demás Claro Cuando uno tiene obligación De decirle algo a alguien Mira yo vi a tu hija Drogándose Porque yo la vi Cuando habla con el padre José Jiménez En hogares crea Para ver como la sacan de eso Es mi obligación Si o no De caridad Pero yo no tengo Por qué decirle A mi compañero de la iglesia Ay mira vamos a orar Por fulana Que la hija La vi drogándose Eso es necesario Yo tengo que ir a buscar Al otro Para contarle Las vergüenzas De este y de su hija Eso se llama chisme Y maledicencia Y el chisme Siempre maldice Y te maldice a ti Pero cuando tú Vienes a contar Las cosas del otro Tú piensas Así contará las mías Y pierdes la confianza Del que chismeaste Es así o no es así Yo dije Señor Que bueno sería Que nos Hacen una campaña Contra la maledicencia Y no decía Le mal a nadie Porque eso se rebota Dios a mi una vez Me dio una lección Más buena Porque pasaron Unas mujeres En un carro Ahí al lado Del centro comercial Carabobeno Del carabobeno Y me dijeron Un insulto Por mi gordura Y ahí me dio Tanta rabia Para mi que me lo digo Un niño de 5 años Que es tonto ¿Verdad? Porque no ha crecido Y mamá mira Una guarda de gordos Yo lo miro Pienso es un niño Es un niño Si o no Pero una tarajaya vieja Que falta el respeto Y yo cuando las mire Le zumbé una Le dije Le vaya bien mal hoy En lo que terminé Decir eso Fui a seguir caminando Y pisé mal En una zanja Mire yo salí volado Así Quedé como una rana Esplatanado allá ¿Quién me manda? Si es que yo sé Que yo soy cura Y mis bendiciones bendicen Que le vaya bien A esa vieja Que le vaya bien Que le vaya bien Perdóname Señor Me tuve que ir a confesar Porque San Pedro Dice en su carta Vamos a buscarlo aquí Para que vean que es verdad En una carta De San Pedro Dice Repitan conmigo No devuelvan mal por mal Ni insulto por insulto Sino al contrario Respondan con una bendición Porque para eso Ustedes fueron llamados Para heredar una bendición Entonces yo aprendí Que yo tengo que ser Como mi amigo Miguelito Que se acaba de casar Miguelito cuando está manejando Se le atraviesa a alguien Ustedes saben que uno manejando Tiene muchas tentaciones Por eso yo no manejo Para permanecer en Cristo Porque si yo manejara Gracias a Dios Y Miguelito cuando se le atraviesa a alguien Yo voy al lado de Copiloto Y me dice Que bendito sea Bendito Dios te bendiga Yo no quiero imaginarme Que le diría Si no fuera un santo Si fuera un hombre de Dios Bendito Y eso es responder Con una bendición Para que tú puedas recibir También esa bendición Dígalelo Porque el que bendice Se le rebota Y hay una cosa muy bella En los salmos Yo me estuve preguntando Porque los salmos dicen A cada rato Bendecida al Señor Dígame el domingo Que hay que rezar casi siempre El cántico de los tres jóvenes En el horno Que dicen Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Repita conmigo Bendigan al Señor Bendiga al Señor Cielos Bendiga al Señor Astros del espacio Bendiga al Señor Cetáceos y peces Bendiga al Señor Fieras y ganados Bendiga al Señor Hierba del campo Bendiga al Señor Árboles y arbustos Bendiga al Señor Montañas y llanos Bendiga al Señor Bendiga al Señor Hombres buenos Bendiga al Señor Bendiga al Señor Sacerdotes del Señor Bendiga al Señor Bendiga al Señor Decía bueno Dios mío Si bendición Es que se cumplan Tus proyectos Buenos en mí ¿Cómo te bendigo yo a ti? Y sentí que en oración Jesús me decía Eso es lo que yo les puse A pedir a ustedes En el Padre Nuestro Que se haga su voluntad En el cielo En la tierra Como en el cielo Bendecir al Señor Es decir Señor Que se cumplan tus planes Que se cumplan Tus maravillosos planes ¿Sabes por qué el mundo Está como está? Diré al otro lado Porque se ha sacudido La piel del cabrito Se ha salido de Cristo ¿Sí o no? El mundo se va saliendo De Cristo Y se va secando Y va ardiendo en fuego En la medida en que el mundo Se aparta Desde Jesucristo Se sale de Él El mundo se va poniendo Cada día Más oscuro Eso lo estamos viendo todos Por eso la esperanza No solamente es que nosotros Nos cubramos De Cristo Y permanezcamos en Cristo Sino que también salgamos A cubrir a los demás Para que reciban Verdadera bendición Que bello sería poder decir Yo tengo una familia Que permanece en Cristo A mi me alegra mucho Cuando yo voy a la casa De unos amigos Que tengo en Estados Unidos Que en esa casa Usted no puede decir Una grosería Ni de este tamaño Porque no lo va a reprender La vieja Ni la mamá Ni el papá Lo reprenden Las niñas Son tres niñas Pequeñas Yo me pongo bravo Padre no te puedes Poner bravo Porque nosotros somos Una familia De Cristo En una conversación Un poco Acalorada Alguien se le escapa Echando un chiste Una pequeña grosería Epa Eso no se puede decir Porque nosotros somos Una familia De Cristo Díganle al lado Eso no es ser fanático Es ser santo Decíamos Señor Escribá De Balaguer San José María Que la fe No es un sombrero Que tú te lo pones Y te lo quitas Y hablando de eso De permanecer en Cristo Díganle al lado Cristo no puede ser Una gorra Que tú te la pones Un rato Te la quitas En otro sitio No Cristo tiene que ser Como mi pelo natural No es así Que yo no me lo puedo quitar Siempre estar ahí El otro día me lo corté Bajito Pero ahí estaba Ahí está siempre Yo estoy Permanentemente En Cristo Con mi familia En Cristo Porque Que bello Aquí entiendo yo Lo que dice la iglesia Fuera de Cristo No hay salvación Yo tengo que ver Mis actividades Mis actitudes Que me sacan de Cristo A mí me gusta mucho Un filósofo antiguo Diógenes Laercio Que ese sí estaba bien claro Diógenes era tan pobre Que vivía desnudo No usó más ropa Decidió no usar más ropa Para ser libre de la ropa Y vivía en un tonel ¿En qué vivía? Cuando yo estaba chiquito Yo tenía algo de diógenes dentro Pues veníamos para Valencia Y yo veía esos inmensos Conductos de cemento Que usan para las cloacas Y eso Puestos al lado De la carretera Y yo decía ¿Y la gente? ¿Por qué pasa trabajo? Yo viviría dentro De un bicho de esos Estaría metido En mi tonel En mi hueco Podría una sillita Una camita Y podría vivir Bueno Diógenes vivía en un tonel Y un día Lo visitó Alejandro Magno El hombre más poderoso De la tierra Y quiso poner a prueba La pobreza Y la humildad De Diógenes Y se le paró Frente al tonel Y le dijo Diógenes Sí ¿Sabes quién soy? Alejandro Magno Rey de Grecia De la India De Mesopotamia Tu imperio va hasta la India Eres famoso Todo lo tienes en el mundo Todo lo puede He venido a hacerte un ofrecimiento Pídeme lo que quieras Que yo te lo daré Gratuitamente Pide por esa boquita Podría pedir palacio Arenas de mujeres Dinero, poder Cargos públicos Lo que él quisiera Y le dijo Diógenes Una sola cosa Te voy a pedir Y todo el mundo Hizo Guau ¿Cómo hizo todo el mundo? Guau No, eso no es un guau Guau ¿Cómo hizo todo el mundo? Guau Un poquito más largo Guau Que va a pedir algo Diógenes Laercio El que no tiene ni ropa Que con un poquito de pan Que le damos Y un sorbo de agua Se sustenta Va a pedir algo Y no es pan ni agua Porque esta mañana le dimos No va a pedir hasta el martes ¿Qué va a pedir Diógenes? Todos pusieron en el odio ¿Sabes qué le dijo Diógenes? Te voy a pedir una sola cosa Apártate que me estás tapando el sol Eso fue lo que pidió Diógenes Y pensando yo en eso esta tarde Yo decía Señor Mi corazón aspira tantas cosas Yo más bien debería pedir una sola Pecado apártate Que me estás quitando el sol Apártate de mi vida Mala amistad Mala relación Porque tú me estás quitando el sol Me estás sacando de Cristo Me estás sacando de la bendición Apártate de mi vida Costumbre pecaminosa Porque tú me estás apartando de Dios Salte de mi corazón Rencor, juicio Porque tú me estás apartando de Dios Y aunque sea una lucha muy grande Yo me quiero recoger Bajo esa sombrilla Yo me quiero recoger Debajo de Jesucristo Porque sé que allí está La bendición Una bendición Que la describe la Biblia Diga conmigo Ni el ojo vio Ni el oído yo Ni puede venir a la mente del hombre Lo que Dios ha preparado Para aquellos que lo aman Pero esa promesa Que no se puede describir Es para los que permanecen En Jesucristo ¿Entiendes? Entonces no se trata solamente De los jueves Tener una experiencia espiritual De los domingos Tener una experiencia espiritual En una misa Donde cantan muy bonito Y hablan muy bonito Es algo más Es vivir en Cristo Es que yo esté todos los días Poniéndome delante de Jesucristo Y viendo Yo estoy en Jesús Permanezco en Él O me he separado de Él He descubrir mis escapadas Y frenarlas Para estar en Jesús Día y noche ¿Y cómo estaré yo en Jesús Día y noche? Diga al del lado Amando Pues cuando Jesús explica aquí Permanezcan en mí Y que ustedes permanezcan en mi palabra Nos dice Esta es mi palabra Este es mi mandamiento Amense Amense unos a otros Día al del lado Cuando no estás amando Estás fuera de Cristo Y hay dos grandes peligros El amor a lo que no nos corresponde Y el amor exagerado A nosotros mismos Cuando cambiamos al hermano Por nosotros mismos Cuando somos egoístas Estamos fuera de Cristo Y cuando aspiramos A lo que no nos corresponde Lo que es pecado Estamos saliéndonos de Cristo Pero cuando tú amas Cuando estás viviendo en el amor Estás viviendo en Él Entonces todo lo que no es amor Fuera de tu alma Fuera de tu vida ¿A quién ama uno ¿A quién ama uno entregándose al alcohol? Dígame usted Una persona que se alcoholiza Está negándose al amor ¿A quién ama uno consumiendo drogas? ¿A quién ama uno agarrando el dinero ajeno? Hoy el camino de santidad El camino de santificación es vivir en Cristo Y dice Jesús Cuando tú estás así Lo que le pidas al Padre Te lo dará Es verdad Esto trae bendición La gente santa es feliz Porque a la gente santa Le hacen falta muy pocas cosas Y descubre Cuántas Necesidades Falsas se inventan Yo estaba hablando el otro día Con una persona Comentando lo que veíamos En una vida Que es lo mismo que dice la Biblia El que es súper, súper, súper rico Vive angustiado De ver cómo hace Para que no le roben esos reales ¿Es así o no es así? Y el que vive en esos niveles Vive angustiado Cuidándose En cambio El pobre es feliz Yo recuerdo una vez una pareja Que tenían un niñito Y yo los conocí Y eran tan humildes Tenían tan poquitico Que yo decidí ayudarlos Entonces Tenía un televisorcito viejo Y yo dije Yo les puedo conseguir Regalar un televisor No nuevo Pero mucho mejor que ese Y les puedo poner cable Y les pago el cable Pero ellos lo que ven Es pura señal abierta ahí Con ese armatote que tienen Y estoy pensando Conseguirles un celular Por lo menos Para que uno de ellos Tenga celular Y sabes que me dijeron Padre No nos eches a perder la vida Pues aquí en el barrio Nadie más Tiene celular Eso fue hace mucho tiempo Y el día en que nos regalen Un celular Nuestra vida Que es tan apacible Va a ser para cuidar el celular Cuidado Que no te lo vayan a ver Apagar la luz Que no te vean la luz De noche Porque se lo iban a robar Ellos estaban felices Nosotros Dígame si es verdad O si es mentira Mucha de nuestra infidelidad Viene de necesidades Inventadas ¿Es así o no es así? Que bello cuando dice la Biblia Recréate en tu propio huerto Y bebe el agua De tu propia fuente Por ejemplo En el matrimonio Cuando una pareja se mira Descubre Que su pareja Es infinita Porque como es imagen de Dios Nunca terminas De descubrirla Una vez hablaba Con una pareja Que me decía Padre Nosotros éramos felices Hasta que la pornografía Entró en nuestra pareja Cuando abrimos Esa desdichada puerta Empezamos a ver gente Que no existe Que no está en nuestra vida Y dejamos de amarnos nosotros Y de apreciarnos nosotros Están luchando Por sacar eso de su vida Jesucristo En el Padre Nuestro Nos da una maravillosa Oración de bendición Padre Que en este mundo Se cumplan tus designios Como se cumplen en el cielo Padre Danos pan Con pan nos basta Padre Perdónanos lo que hicimos Que nosotros también Vamos a perdonar Lo que nos hacen Padre No nos dejes caer En esas pruebas Padre Libranos del diablo Punto Una vida Simple De sencillez Y nosotros Somos como Deslumbrados Por esa vida Ostentosa Omnipotente Y soberbia Que el mundo nos ofrece Hoy Dios nos llama A la sencillez Saben que yo estaba Ofreciendo los CDs Del evangelio De la vida Y se vendían Todos Menos los que Hablaban de la pobreza La gente Los miraba así que La bendición De la pobreza No los querían Porque para el mundo De hoy El ser sencillo Es una desgracia Y tú ves Una mujer Bañadita Que huele a jabón De olor Peinadita Es linda Si o no Pero tú le tienes Que pintar los ojos Pasarle un lapio Por dentro del párpado Ponerle pestañas Postizas Pintarle los cachetes Ponerle encima Una base Una vez a mí Me pusieron No base Sino una cosa Y un polvo Para la televisión Uno le siente La cara así Como que tiene una máscara Echarle en los labios Pintura Después otra cosa Que se llama brillo Y otra que se llama Delineador No se pintan Las orejas Porque no habían tenido La idea Y a partir de hoy Que me lo escucharon Usted verá Que en dos semanas Aparece en forma Todo Pintura pa' oreja Si es que no La han inventado ya Y cuando ya tú la ves Tú dices Bueno esto es El carnaval del río Los diablos de Rillare O la mujer Así es Entonces Yo confío en Dios Confío en su palabra Dicen Jeremia Tengo planes contigo Y no son planes de muerte Sino de bendición Son planes de vida Entonces en vez de decirle Señor mira Sabes que vas a hacer Primero Me vas a hacer rebajar 50 kilos En dos semanas Y además Vas a hacer que Llegue a la tienda esa Toda la ropa Que yo he soñado De mi talla Y que yo tenga real Para comprarla Además de eso Vas a hacer Que nunca me falte el agua Ni me falte la luz Ni nada Y que el sillón mío Se limpie Y se ablande Si el de B Televisión Me cambias el colchón Del cuarto Que ya tiene dos años Me provoca tener uno nuevo Con toda la lencería nueva Encima de eso Vas a hacer que pasen Todos los programas Que a mí me gustan Que vuelvan a poner Esta serie Y esta otra Y esta otra Y además de eso Dándole instrucciones A Dios No Él lo sabe hacer mejor Él lo sabe hacer mejor Entonces Uno tiene derecho De pedirle a Dios Cosas siempre Con el Hágase tu voluntad Pero no le tengas miedo Al hágase tu voluntad Porque usted le tiene miedo Al hágase tu voluntad En la medida en que usted No confía De que Dios es bueno Confía en Él Y Él hará Y hará para ti Muchísimas cosas maravillosas Y bendice a los demás Y eso se revertirá En bendiciones para ti Pero las bendiciones No son solamente de boca Sino de acciones Que bendicen La voz de Jesús Paz y bien En nuestro Señor Jesucristo Esperamos que la palabra de Dios Que hayas escuchado En nuestro servicio Te haya sido De mucho provecho Pero el mejor fruto Sería que aceptaras Si no lo has hecho A Jesús Como el Señor y Salvador De tu vida Dile a Jesús conmigo Señor Jesús Ven a mi alma Perdona todos mis pecados Por la gracia Que me has dado en la cruz Dame vida eterna Dame tu gracia La comunidad cristiana Te espera Con los brazos abiertos Y nosotros podemos Seguir contigo Si nos tocas En internet Por la página www.lavozdejesus.org.be De Venezuela Ahí podremos nosotros Contactar contigo Y escuchar Otras de nuestras predicaciones Que la bendición De Dios te acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén